A pesar de que la pandemia continúa, sí habrá Fitur este año entre los días 19 y 23 de mayo y el Ayuntamiento de Ávila ha confirmado que estará presente. Lo hará con un nuevo vídeo promocional de la ciudad con el lema de estar como en casa. Además, se han presentado algunas novedades como las experiencias en la muralla, una programación de actividades nocturnas que se va a desarrollar en el principal monumento de la capital y que pretende fidelizar visitantes y aumentar pernoctaciones. Buenas tardes, es miércoles 12 de mayo, un día más seguimos pendientes de la situación epidemiológica. El pasado lunes ya les contábamos que se había producido un fallecimiento en el hospital de Ávila tras casi un mes sin muertes. Afortunadamente, ahora se cumplen dos días sin decesos. En este miércoles se ha celebrado además Consejo de Gobierno Autonómico y de momento habrá que esperar para plantear posibles nuevas restricciones aquí en Castiglia. El próximo jueves en el Consejo analizaremos la posibilidad de un acuerdo que contemple una variación en los indicadores o en los criterios, teniendo siempre en cuenta que lo primordial para nosotros es, uno, salvar vidas, dos, evitar el colapso sanitario y tres, conseguir una reactivación lo más rápida, pero también lo más segura posible, reactivación de la actividad que todos deseamos. Un miércoles 12 de mayo en el que se celebra el Día de la Enfermería. Por ese motivo, hoy desde el Colegio de la Profesión han reivindicado su labor en esta pandemia, mientras su sindicato ha puesto en valor los cuidados de las enfermeras. Una jornada en la que también han reivindicado su papel los técnicos de enfermería. Luego se lo contamos. Y también en lo sanitario, el Ministerio plantea llevar test de autodiagnóstico a las farmacias, aunque aún los detalles no están cerrados. Elena Rodríguez. Test de autodiagnósticos para la COVID como este podrán adquirirse en las farmacias sin receta médica después de que el Ministerio de Sanidad apruebe un real decreto en el que ya se está trabajando el objetivo ampliar la capacidad diagnóstica en un menor tiempo posible. Y en la provincia nos vamos hasta Candelera. Allí se ha presentado en este miércoles la iniciativa Parque Deportivo Natural Candelera Gredos, con la que se pretende no solo potenciar el enfoque deportivo, sino también el cultural, patrimonial y gastronómico de la zona. Un proyecto respaldado por todas las administraciones. Y en Tiempo de Deportes comenzamos hablando de baloncesto. Se le ha quedado corta la Liga a Vila Auténtica del Boulevard. La racha positiva del final de campaña ha sido la despedida de una temporada extraña. José Antonio Sánchez ha hecho balance con nosotros y le hemos preguntado si continuará en el club. El equipo masculino de la Casa Social Católica se desplazaba a Galicia, en concreto a Orense, en busca del ascenso a Primera División y tras conseguir el triunfo en el Grupo de Castilla y León. Luego conocemos cómo les fue. Es la imagen de esta jornada de miércoles 12 de mayo. Cielo cubierto en un día en el que la mínima registrada en la capital ha sido de 6 grados. En la provincia, 3 grados en el puerto del Pico. Abrimos ya este Tiempo de Noticias con la última hora de esta crisis sanitaria. Segundo día consecutivo sin muertes por coronavirus en Ávila. Hoy la Junta notifica 14 nuevos positivos y 23 brotes activos, el mismo número que ayer con 152 casos, que son 7 más. La tasa de incidencia acumulada sigue siendo la más baja de la comunidad, con 104 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días. Y en este miércoles 12 de mayo, no en jueves como es habitual, se ha celebrado Consejo de Gobierno Autonómico. En él se ha decidido esperar al menos hasta el próximo jueves para plantear nuevas restricciones aquí en Castilla y León. Lo que nos preocupa es saber qué va a ocurrir. En los próximos 10 días, antes de tomar ninguna otra decisión. Entendemos que hay que adaptar la situación de las restricciones a la nueva situación sanitaria. Y que hay que continuar en este trabajo, en el que llevamos ya desde hace un año y medio, en acompasar las medidas con la evolución de la situación sanitaria. Nos preocupa lo sucedido, nos preocupa la decisión tomada y el impacto que pueda tener. Creo que no somos los únicos que estamos preocupados. Todas las comunidades autónomas están igualmente preocupados, tanto por la situación sanitaria que se puede derivar de este levantamiento de las restricciones, de este levantamiento del estado de alarma sin plan alternativo, como nos preocupa el caos legislativo. El próximo jueves, en el Consejo, analizaremos la posibilidad de un acuerdo que contemple una variación en los indicadores o en los criterios, teniendo siempre en cuenta que lo primordial para nosotros es, uno, salvar vidas, dos, evitar el colapso sanitario y tres, conseguir una reactivación lo más rápida, pero también lo más segura posible, reactivación de la actividad que todos deseamos. Y en la convocatoria de prensa, en la comparecencia previa al Consejo de Gobierno, la consejera de Sanidad también se ha referido a los acuerdos adoptados en la Comisión de Salud Pública celebrada en la tarde de ayer. Hay novedades en torno a la vacuna de Janssen. Eso sí, Casado reivindica mayor número de dosis de la misma aquí en nuestra comunidad. Se decidió vacunar con Janssen a personas de 50 a 59 años y una vez que se finalice este grupo, se pasará a personas de 40 a 49 años y así sucesivamente. También esta vacuna no solamente se aplicará a aquellas personas que tienen este grupo de edad, sino que a aquellas en las que estén en circunstancias concretas en las que su seguimiento para la segunda dosis puede ser complicado. En este miércoles 12 de mayo se celebra el Día Internacional de la Enfermería. Por este motivo, el propio Colegio de Enfermería ha realizado a las 12 un minuto de silencio en homenaje a todos aquellos compañeros que han fallecido durante la pandemia y a todos los que siguen al pie del cañón. Además, está previsto que esta noche el Monumento de los Cuatro Postes se ilumine de azul para conmemorar este día. También hoy representantes del sindicato SADSE en Ávila se han desplazado a Valladolid para participar en una concentración de cara a poner en valor los cuidados de los profesionales de este sector. Y es que dejan claro que cada vez es más importante la atención sanitaria y los cuidados que prestan las enfermeras y enfermeros a los pacientes. Por ello, SADSE reclama tener un Sistema Nacional de Salud que garantice ahora y en el futuro unos cuidados seguros y de calidad. Esas imágenes se producían, como decimos, en Valladolid. Aquí en la capital ha sido el sindicato, en este caso SAE, es decir, el de técnicos de enfermería, el que se ha concentrado a las puertas del hospital Nuestra Señora de Sonsoles. Han puesto del relieve que les han puesto trabas desde el Consejo General de Enfermería a nivel nacional para la celebración de este día tan importante porque aseguran que son parte del equipo de enfermería y que cualquier mejora en retribuciones y derechos también les pertenece. En el afán de no reconocernos como enfermería de algunas instituciones enfermeras, el Consejo General de Enfermería, mediante Burofax, ha amenazado a SAE, al representante legítimo del colectivo, a retirar el cartel que este año hemos publicado para la conmemoración de este día con la excusa de que tienen registrada como de su propiedad la frase Día Internacional de Enfermería. Enfermería somos todos, si hay que gratificar, se gratifica a todos y si hay que subir el sueldo, también nosotras necesitamos una subida de sueldo. Está anclado desde el año, más de 20 años. Concluye el estado de alarma, pero eso no significa que la pandemia haya terminado. Sigue siendo importante controlar y detectar nuevos positivos. Por ello, el Ministerio de Sanidad plantea la venta en farmacias de test de autodiagnóstico sin receta. Elena Rodríguez. Los farmacéuticos esperan que a finales del mes de mayo puedan vender sin receta médica estos test autodiagnósticos para la COVID, tanto de antígenos como de anticuerpos. Se muestran contentos y satisfechos después de conocer que el Ministerio de Sanidad ya está trabajando en la elaboración de un real decreto que lo permita. El objetivo final es ampliar la capacidad diagnóstica, llegando a un mayor número de personas en menos tiempo. Eso sí, paralelamente se está trabajando en la elaboración de una guía para la correcta dispensación de estos test y también para gestionar la información que de ellas salga. Vamos un poquito a retraso, pero creo que la decisión es aceptada. Tenemos que explicar al paciente cómo interpretar el resultado. El resultado puede ser unos niveles de inmunoglobulina, inmunoglobulina M o inmunoglobulina G, o bien puede ser una identificación de una proteína concreta del virus. Se lo contábamos al inicio de este tiempo de noticias. A pesar de la pandemia, este año sí habrá fitur. Será del 19 al 23 de mayo en la capital de España. El Ayuntamiento ha confirmado hoy que estará presente. Lo hará con el lema Estar como en casa. Es en concreto el lema de una campaña que se presenta con novedades como Experiencias en la muralla en horario nocturno. En un año diferente marcado por la pandemia, el Ayuntamiento acude a Fitur con un objetivo principal, ensalzar las peculiaridades de la capital avulense como destino tranquilo y seguro, una ciudad patrimonio mundial en la que se está como en casa. Ese es el mensaje del nuevo vídeo promocional. Quiero destacar también la apuesta que el Área de Turismo del Ayuntamiento de Ávila ha realizado con las redes sociales y la nueva página web de avilaturismo.com. En ambos casos, herramientas muy importantes porque son el primer contacto que muchos visitantes o posibles visitantes tienen con la ciudad y que puede determinar si nos visitan o no. Enmarcada en el Plan Estratégico de Turismo 2021-2023, la propuesta que el consistorio lleva a Fitur este año tiene otras novedades, como la inclusión en la tarjeta turística Avilacar de más monumentos hasta 14, la señalización del Camino de Santiago a su paso por la ciudad o la promoción del parking de autocaravanas. Pero hay otras más. Con el nombre de Experiencias en la Muralla, este año se desarrollarán una serie de actividades nocturnas en este monumento que no dejarán indiferente a nadie y que podrán poner en valor el talento, la cultura, los recursos gastronómicos, naturales, medioambientales de los que nuestra ciudad goza. Todo ello se visualizará no solo a través del vídeo promocional que se presentará en Fitur, sino con pequeñas micro cápsulas visuales que se exhibirán tanto en el stand de Castilla y León como en los de las diferentes redes en las que la ciudad de Ávila está incluida. Pues nos vamos ahora hasta el Valle del Tietar porque también cree que es el momento de impulsar el turismo el Ayuntamiento de Candeleda. Con esa premisa se ha presentado esta mañana allí el proyecto Parque Deportivo Natural Candeleda-Gredos, una iniciativa sostenible que busca posicionar la zona y la comarca abulense en el ámbito turístico. El promotor es el consistorio candeledano que encuentra el apoyo de todas las administraciones cuyos representantes se han involucrado estando presentes en la localidad. Una oferta turística muy interesante para una demanda que está y que además va a reverdecer ahora una vez que empecemos ya a superar esta pandemia lo estamos haciendo gracias a la vacunación y por tanto es un magnífico momento para impulsar este tipo de iniciativas. Queremos involucrar a todos aquellos turistas que vengan y que se sientan partícipes de este proyecto y declarar así de una vez por todas Parque Deportivo Natural a Candeleda y el Raso. Un proyecto con una mentalidad clara de generar riqueza social, riqueza económica teniendo el turismo como denominador común es muy importante para la provincia de Ávila. Y lo más importante es que esa actividad deportiva genera economía, genera empleo y que además el turista deportivo no solamente se desplaza al solo sino que normalmente se desplaza con otros compañeros, con familia. La página web candeleda-mediogredos.es es una herramienta, un punto de partida para la difusión del proyecto Parque Deportivo Natural de la localidad que se complementará con la cultura, el patrimonio y la gastronomía. Para nosotros Candeleda-Gredos es una instalación deportiva de aire libre y bueno, la tenemos adecuada con diferentes sendas para diferentes actividades deportivas y turísticas que se pueden llevar al aire libre. En este espacio digital se pueden encontrar los datos y detalles de las rutas en bici, a pie o a caballo, además de otras actividades y atractivos como el campo de golf y algo importante, a practicar durante todo el año. Nuestro gran objetivo realmente en este proyecto era poner en valor Candeleda fuera de los meses principales que se pueden decir, no la temporada alta, porque realmente el clima que tenemos es muy bueno y crear una estabilidad laboral también en el sector hostelero, en el sector turístico, fuera de esa estacionalidad, como pudiera ser el otoño, el invierno y la primavera, pues es el principal objetivo de este proyecto. Con ello Candeleda y El Raso se abren más aún a los abulenses, también a las personas que lleguen de las provincias de Toledo y Madrid como principales visitantes. Y de Candeleda nos vamos ahora hasta Lanca. Este municipio ha sido designado por la Diputación para representar a la provincia en el programa cultural Pueblos Literarios de Castilla y León, un programa puesto en marcha por la Fundación Instituto Castellano y Leones de la Lengua, de la que la institución provincial es patrono. Abrimos ahora la crónica política. Lo hacemos de mano del Partido Popular que ha mantenido un encuentro con los sectores afectados por la futura implantación de peaje en las autovías que baraja el Gobierno Central. Los populares lo tachan de auténtico disparate. Representantes de COE Ávila, así como de otros sectores como los taxis, autobuses y mercancías, han mantenido un encuentro con el Partido Popular de Ávila y el senador Antonio Silván para poner sobre la mesa el problema que supondrá la implantación por parte del Gobierno Central del peaje en las autovías. Se ha hecho, me atrevería a decir, con nocturnidad y casi alevosía, porque sin contar con nadie nos lo hemos encontrado en un documento que ha ido a Bruselas y que por tanto supone un compromiso real, un compromiso que al final tendremos que hacer frente todos los ciudadanos y no solo los ricos. Una decisión por parte de Pedro Sánchez, dicen los populares, insolidaria. Hachazo fiscal, en este caso, que afecta a las autovías, y lo calificamos de despropósito, de disparate, de aberración. Porque aseguran que ese pago del peaje supondrá una repercusión en el bolsillo de los ciudadanos y en el tejido industrial. Porque es pagar doble, triple, por un uso que ya estaba pagado, porque al mismo tiempo es reducir la competitividad de nuestras empresas. Significa para cualquier usuario hablar de tres euros al día si hace un trayecto de 100 kilómetros al día. Millones de personas hacen ese trayecto diariamente. Tres euros al día, quince euros a la semana, sesenta y cinco euros al mes, setecientos euros al año. Por tanto, inciden en su rechazo a esta medida y por ello ya han presentado una moción en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Senado, en la que el PSOE, dicen, ha votado en contra. También presentarán propuestas similares en las diputaciones y ayuntamientos. Hablamos ahora del Partido Socialista abulense porque su secretario provincial, también senador Jesús Caro, pone en valor el compromiso del gobierno con el sector de automoción que tanto peso tiene en Ávila. Ha mantenido un encuentro, como ven, con la ministra de Industria, Reyes Maroto, que ha mostrado su voluntad de visitar Ávila a corto plazo. Un encuentro en el que han abordado temas de interés para Ávila, como la recuperación turística y el relanzamiento de la industria de la automoción tras un año complicado. Y con motivo del Día Mundial de la Enfermería, el PSOE mantiene su compromiso de reforzar las plantillas sanitarias y acabar con la precariedad. Su senador Jesús Caro ha mostrado también en este caso su total apoyo al sector y asegura que es necesario reforzar la sanidad pública. Pues no dejamos al Partido Socialista, aunque nos vamos ahora hasta el Ayuntamiento de Ávila. Allí este grupo municipal se ha mostrado muy preocupado tras las imágenes repetidas durante el pasado fin de semana a raíz del levantamiento del estado de alarma. Por ello, su concejala Azucena Jiménez pide a la ciudadanía Sensated y al equipo de gobierno municipal, en concreto a la Concejalía de Juventud, que ponga en marcha una campaña de concienciación a través de redes sociales y desde el programa Quedada para que se mantengan las medidas de seguridad frente a la COVID. Mientras, el PP pide de nuevo al alcalde que permita a los niños jugar en los parques infantiles de Ávila, clausurados desde agosto del año pasado. Dice su concejala Jacqueline Martín que es una petición que hacen cientos de familias abulenses que ven cómo sus niños no pueden disfrutar del ocio en esas zonas pensadas especialmente para ellos. Cree que no tiene sentido que los parques infantiles sigan sin estar disponibles con todas las garantías necesarias que se cumplan. Mientras, Ciudadanos agradece la labor de los sanitarios con motivo de este Día Internacional de la Enfermería. Creen que es un reconocimiento siempre merecido, pero más aún ahora, después de un año durísimo, en el que en sus palabras han dado lo mejor de sí mismos. Eso sí, la edil Julia Martín llama a mantener la prudencia y las medidas de protección frente a la COVID-19. Eso en el Ayuntamiento. Mientras, en la Diputación, el grupo de Por Ávila solicita una vez más al presidente la información sobre el gasto publicitario desconocido, dice, desde el inicio del mandato. Asimismo, su portavoz Alberto Encinar ha solicitado la convocatoria del Consejo Provincial de Turismo para abordar la grave crisis que en sus palabras afecta al sector y trabajar de forma conjunta en toda la provincia. Pero cerramos este repaso a la crónica política desde las Cortes de Castilla y León. Allí los procuradores del Partido Socialista piden a la Junta claridad sobre el destino de la subvención devuelta por Avilagro. Preguntarán en sede parlamentaria por la fórmula que empleará la Junta para evitar que se pierdan 500.000 euros del plan de fomento. Y antes de abrir Tiempo de Deportes hablamos de la Universidad Católica de Ávila. Está acogido la segunda jornada de la Asociación Estatal de Formación de Seguridad Privada que tras el fin del estado de alarma ha abordado diferentes problemas vividos en estos últimos 14 meses. Seguida de manera mixta tanto presencial como telemáticamente han participado en ella miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y también de la seguridad privada. La jornada ha permitido extraer conclusiones sobre el modelo futuro de formación de este tipo de seguridad. Esta formación de seguridad tiene un alto componente presencial porque hay cosas que no se pueden hacer online pero nos ha obligado a hacer online y a convertirnos en algo que no somos. Lo hemos hecho en tiempo récord pero es verdad que ha quedado un sedimento un poco complicado y hay un mayor incremento de ciertos tipos de servicios de seguridad durante la pandemia. O sea, los primeros meses de la pandemia se notó una mayor contratación de ese tipo de servicios por parte de los ciudadanos. Sobre todo los establecimientos comerciales pensaban que estaban cerrados entonces como los protegías y no podías acudir a tu establecimiento tampoco y a protegerlo. Pero no dejamos a la Universidad Católica de Ávila que del 17 al 20 de mayo acoge las quintas jornadas de conservación del planeta junto con el Comité Español de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. En esta ocasión no son presenciales sino a través de la plataforma online UCAVILA y la inscripción es gratuita. El objetivo es poner sobre la mesa las graves amenazas que se ciernen sobre el planeta como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y el colapso de ecosistemas. Los ponentes que traemos este año son personalidades en el ámbito de la conservación de la naturaleza, personas que juegan papeles muy importantes. Vamos a tener al presidente de la Comisión de Supervivencia de Especies de la UICN, John Paul Rodríguez. Vamos a tener a profesores de la Universidad Católica de Ávila que están trabajando actualmente en un interesantísimo proyecto de la Fundación Biodiversidad. Todo el mundo es consciente de que sí, estamos bien a investigar, estamos bien a trabajar, pero hace falta implicar a la sociedad, a una sociedad concienciada. Es momento ahora para el deporte. Estamos a principios del mes de mayo pero en algunos clubes ya se hace balance de temporada. Es el caso del Óvila. Ávila Auténtica el bulevar que concluía la liga en la séptima plaza de su grupo de Eva. A las dudas iniciales y la premura por conformar la plantilla se unía el miedo a no pasar los test de coronavirus antes de cada jornada, algo que padecían todos los equipos. En el Óvila no han tenido ningún caso entre los suyos. Ha sido una temporada accidentada, una temporada que tenemos que estar también orgullosos por muchas razones, fundamentalmente porque había mucha incertidumbre de si la íbamos a poder acabar. Lesiones en jugadores clave, incorporaciones tardías y fallos en partidos puntuales provocaban que Ávila Auténtica el bulevar haya estado en mitad de la tabla esta campaña. En la recta final sumaban cinco triunfos en seis partidos para concluir séptimos, dando oportunidad a los junior. Han estado prácticamente todo el día dando cobertura a un equipo que por una limitación de fichas senior que teníamos pues estábamos obligados a poder jugar cinco para cinco y ellos nos han ayudado muchísimo y luego la verdad es que se han ido ganando su sitio en los partidos y no se les ha regalado nada. Lo que han conseguido, lo que han podido jugar pues la verdad es que ha sido merecido y ha sido importantísimo su colaboración y su trabajo. ¿Seguirá José Antonio Sánchez en el Ovila? Por mi parte hay que valorar cosas como puedan ser el proyecto que quiera hacer el club también a nivel deportivo de cada año que viene y yo en todo lo que pueda ayudar no voy a... Vamos, me van a contar conmigo cien por cien. Habrá tiempo para conversar y decidir entre la directiva y el técnico el futuro del banquillo Verderón. Y la que no ha conseguido el ascenso a primera división ha sido la caza social católica de voleibol. Viajaba en este pasado fin de semana a Orense donde caían ante sus dos rivales. La casa social católica de voleibol después de lograr ser campeón de la segunda división masculina de Castilla y León se ganaba una de las plazas para disputar la fase final en busca del ascenso. A Orense acudía la delegación abulense que jugaba sus dos partidos el mismo día dentro del triangular del grupo. En el primer encuentro ante el representante asturiano el club voleibol Oviedo los de Juan Plaza estuvieron nerviosos y lo acusaron en el resultado. 0-3 para los rivales 10-25 19-25 y 13-25 en el marcador. El anfitrión Vila Castro también salía victorioso ante los verdinegros en el segundo choque 3-0 25-16 25-20 y 25-17 Al final el que ganaba el triangular de ese grupo A fue Oviedo. Vamos ya con las previsiones del tiempo. Día complicado mañana en cuanto al tiempo se refiere en nuestra provincia en la comarca de la Moraña 5 grados de mínima y lluvia tanto en Madrigal como en Arevalo Las precipitaciones también serán protagonistas hacia la capital con mínimas de 4 y 5 grados en Maello y Ávila respectivamente. Si nos vamos al Valle del Corneja vemos como el Mercurio puede caer hasta los 3 grados en Piedraíta y a 1 en Hoyos del Espino. Más agradables serán las temperaturas en la Andalucía de Ávila con hasta 21 grados de máxima en Arenas de San Pedro y Candeleda en Serranillos Burgondo y Piedra Alaves posibilidad de lluvia con valores de entre 1 grado de mínima y 18 de máxima Más altas serán las temperaturas en Sotillo de Ladrada donde no lloverá pero el paraguas sí podría ser necesario en Febreros y el Tiemblo pero los valores serán agradables Peor situación en Pinares con cielo totalmente cubierto lluvia y 3 grados de mínima en las Navas del Marqués Por tanto mañana en la capital 5 de mínima y 16 de máxima con la lluvia como compañera De cara a los próximos días cambia la situación a mejor con sol y hasta 26 grados de máxima el domingo Pues en el tiempo nos despedimos Gracias por acompañarnos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!